Negra la azucena y negra la tiza Negra blanca nieve, negra monariza Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría Negro fuera el día, negro fuera el sol Negra la mañana, negro el algodón, compay Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría